Bienvenidos un día más a mi canal, le voy a hacer un juego que he encontrado, ¿vale? Un juego random que me ha gustado y que de hecho es de puzzles, por cierto, es de puzzles. Dificultad normal, idioma español, activa subtítulos, sí, y ya está, vamos a continuar. ¿Qué? Let's see, um, hmm, not that one. How about this one, when the Pirate King invaded Lammas died. Nah, I read that one yesterday, and the day before. Wait, 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 here we go, my favorite. I know you'll like this story, Little Teddy. It's a special one, very close to my heart. My brother Flynn, he used to tell me this story all the time. It's called The Final Battle. It goes like this. One thousand years ago, the legendary warrior was called to Valdi. The world had been under attack by a very, very bad mage. At the rise of the sun, this evil mage stole all the seasons. At the day's zenith, he burned all the crops. At sunset, he summoned his hordes to kidnap all the children. Where'd I put the hordes? The legendary warrior stands expressionless, impassive, and alone. But wait, who is that? Ahri bounces out of the sky and lands next to her hero. She says, I'm here to help. The legendary warrior nods at his new companion. Together, and not afraid, they face down the hordes and the evil mage. With shrieks and cries, the fight begins. Together, her and her hero fight and win. But just when they thought the victory was won, one wounded member of the horde was about to strike down the legendary warrior from behind. But Ahri jumped in the way and took the blow for the legendary warrior. Such sacrifice. Flynn would have been proud. The legendary warrior took quick vengeance for his newly acquired friend. Then it was just the two figures left standing on the plane of battle. You may destroy my hordes, but you will never defeat me! I will beat you up! The legendary warrior goes on the attack, bringing the evil mage to his knees! Now I shall bonk you on the head and lock you away forever! Ah! A bonk on the head! My one weakness! Ah! 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 Que me ha hecho gracia Y me ha resultado divertida Hostia, si que salta no la niña Madre mía Vaya tela Vamos a ver, quiere la mami ¿Cómo te va? Estaba jugando en mi cuarto ¿Quieres que te ha ido con algo? Deberías ir al mercado El príncipe Crocus Está hoy de visita especial Me encantaría ir a verle Pero no quiero dejar sola a papá Me necesita Me quedaré aquí cuidando de tu padre Vale mamá Saldré para la ciudad No hay más que hablar Madre mía, es que me de unos saltos Que no son Por favor, no saltes en la mesa Me hace desgracia Vale, aquí tenemos Este es su No sé, su padre puede ser No lo sé Creo que sí Que ese sea su hermano ¿No? O estoy No sé A lo mejor estoy ahí Diciendo cosas en sentido Vámonos Uy, que rápido ha cambiado todo Pensé que iba a hacer la animación De abrir la puerta y demás Pero Veo que no Por un lado tenemos el correo Aquí ¿Tenemos ahí algo? Podemos coger Que no sé lo que es Parece ahí un Mineral de algo ¿No? Tenemos que ir al mercado No sé dónde está el mercado Voy a mirar primero El mineral este que hay aquí Solo por curiosidad Y está exactamente Por aquí Pero igualmente no se puede hacer nada Vale, hay que buscar el mercado Y creo que el mercado Y creo que el mercado Estará siguiendo en la flecha Esa amarilla Puede ser Vamos, que hace frío Ahí está el mercado No sé que tenemos que ir al mercado Pero bueno Yo voy al mercado ��� lin Investigo Y puedo no 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 Perdão ¡Suscríbete! 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 Me hace gracia, ¿no? Hora de luchar. Fija un objetivo. Vale, tenemos el objetivo. Pero... yo pensaba que este rollo de juego... O sea, rollo me refiero... El estilo del juego... Era como de puzzles. Vale... Me hace gracia, la vez que pegas suena... Suena... Un sonidito, ¿no? O una música. ¿Eh? ¿Se va? LOL ¿Qué tiene? Nueva mascota y no me he enterado. ¿En serio? Vale, lo hemos fijado. Hostia, con la niña. De verdad, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Eres basura. Vaya boca tiene la niña, ¿no? Ah, podemos bloquear también. Vale... Y la vez que bloqueamos, podemos atacar. Vale... Por favor... ¿Por qué me sacas un ojo a la mandija? Jajaja... 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 ¿Pues era de su hermano? No... o si... ¿Cuándo empezaste con la espada de mi hermano? Ah, pues sí. Me he adivinado la historia. En un momento. He adivinado la historia en un momento, oye. O sea, que las hienas han venido a atacar la ciudad. Bueno, realmente no. Realmente estaban con... Bueno, discutiendo por la comida. Y atravesaron la pared y... Y aparecieron aquí. En fin... Y la única que le ha plantado cara es la chiquilla, ¿eh? Nadie más. O sea, los demás han salido corriendo. ¿Para qué se van a quedar? Oye, ¿podemos ir por aquí? Eso será para algo, estoy segurísimo, ¿eh? Esto será para algo, ya veréis. Eh, mirad, tengo la espada de él. A ver, me sorprende... Esperad... Me sorprende por el tema de que se supone que íbamos a entregarla, ¿no? Porque hay dos... Ya, pero no se puede. Es que hay dos cofres ahí o algo raro. ¿Os imagináis que puedo coger el hacha? ¿Abrir puerta? ¿Qué puerta, loco? Si la puerta está aquí. Claro, yo me he puesto aquí. He ponido a abrir puerta. Yo le he dado, pero vamos, que... Flipando estoy. Flipándome a ello. ¿Cómo corre la niña entre lo que corre y los saltos que mete? O sea, alucinante. En serio, en serio. Deberías haber visto el mercado, Kalena. Hay hyenas en todo lugar. Pero yo, Ronin the Messenger, am Stalwart. I protected the citizens of Yule. Hey, that's not what happened. Ahem. Ahri, what happened to your face? And your dress looks like it's been dragged through the mud. Oh, ahem. By the way, I have a message for... Okay? I... I'll just let myself out. Stupid hyenas. Am I right? Oh! Ah, that stings. An emergency guardian session is called. Location. Dome of the Seasons. Agenda. Disruption of the Seasons. Bring... Strawberry juice? Mom, Dad can't go to this. Of course. He is grieving. But I know what you're thinking. Stay out of it. But Mom, one of the hyenas had this. This means Flynn could be alive, doesn't it? I'll go to the emergency meeting. The guardians could help search for Flynn. No, Ahri. Impossible. As the Guardian of Winter, it is your father's business and his alone. Your brother could have gone as his apprentice, but we must adhere to tradition. But I can help. Let me try, Mom! No, Ahri. You need to stay here. Your father needs you. I need you. We can't just give up. What did I say? No, Arielle. You are not allowed to attend Guardian meetings. And I'm not losing another child. That's final. Arielle. I'm sorry I yelled. No matter what Mom says, I have to get to the Guardian meeting. What? I know. I know. Maybe you are not allowed to attend. So, or maybe. Maybe you'll visit. Maybe... I know. What would you be here? I know. I know, I haven't experienced this. Está chulo, nos podemos cortar el pelo, ¿en serio? ¿Lol? Para hacernos pasar por su hermano o para poder entrar allí porque solo van guardianes y no poder ir. ¿Guardianas? No tiene sentido. Que todo podría ser, pero no lo sé. En fin, vale, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como he dicho hace un segundito, el juego me parece interesante. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis, dejad un like, compartir, si no estáis que te suscribieras para estar dando mi contenido. Y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, Jack. Cuidarse. ¡Gracias!